Música Buenos días, hoy comenzamos con un nuevo devocional en esta mañana. El Señor es fiel y siempre nos habla y nos enseña con su palabra que es la luz para nuestro camino. Estaba leyendo unos versículos en Isaías que me han llamado bastante la atención y quería compartirlo con vosotros. Es en el capítulo 1. Podemos empezar a leer desde el versículo 14. Aquí el Señor está hablando de su pueblo, de Sodoma y de Gomorra y de su pueblo israelí. De cómo también el Señor nos dio bendición y luego también cómo se apartaron, que es lo que nos pasa. Aunque sea ahora, este tiempo actual, que al final el Señor nos llena de bendiciones y entramos como en una religiosidad, como en algo monótono y no buscamos el agua viva, no buscamos la frescura del Señor. Y entonces el Señor con estas palabras a mí me estaba exhortando personalmente y me estaba corrigiendo y llamando al orden que yo os la quería leer. El Señor nos dice, les decía sí a ellos también, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las fin aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacerlo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Más abajo dice que si oyes y no quieres, pues que al final tu vida va a ser de perdición. Pero fijad que promesa, que palabras. Si queréis y oís, comeréis el bien de la tierra. El Señor no quiere fiestas solemnes, el Señor quiere frescura en nuestras vidas. Quiere que restituamos lo que la oruga ha comido, que restituamos, que restauremos vidas, que seamos sanadoras, consoladoras. Quiere que cuidemos a los huérfanos, que consolemos a las viudas. Somos tan egoístas a veces, mirando solo por nosotras, por nuestros hijos. Y nos olvidamos que hay tantas necesidades, tantos niños que necesitan ayuda. Nos olvidamos de la frescura, de leer cada día la palabra, pero no leerla en apatía por leerla o por conocerla, sino vivirla. Que la vivas y que la sientas en tu corazón. Yo en esta mañana la siento, el Espíritu Santo me habla y me redargulle. No quiero que el Señor me oiga y no me haga caso. Quiero que mi oración llegue hacia Él, que me quebrante. Quiero dolerme con el que duele, estar con el débil, sufrir con el que sufre. Sobre todo orar, orar y pedir también para que el Señor sea conocido, para que las tinieblas se disipen y la luz de Cristo alumbre este mundo de aflicción. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Señor, que no sea un sentimiento, Señor, que sea algo verdadero, Señor, que sea firme en nuestros corazones, Dios mío. Queremos ser tuyas, mujeres de Dios, Señor. Habla a tu pueblo, Dios mío. Ayúdanos a cuidar al huérfano, Señor, a cubrir a la viuda, Dios mío, a llevar alimento a tanta gente que tiene necesidad, Señor. Ayúdanos a trabajar, Dios mío. Que podamos estar siempre a cuentas contigo, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.